Chias me está gustando Chias traen los dedos Si me estoy muriendo por ti Lo siento, ya no puedo fingir Estás terrible Yo tan solo Ojalá que voy en frente a Dios Si me estoy muriendo por ti Lo que yo vivo es la fincha Soledad No tienes sentido pensar No tienes razón De lo que hubiera dado por ti Si aún no hubieras aquí Es lo que pude haber hecho Es lo que la soledad conmigo Y las mil destinas se llegó Dejándome solo a... Solo fue La historia de amor Pero más que la ocasión Las cosas que vino Ahora ya no tienes Solución Solución Tú me fuiste para llegar Nunca vi Y si te quise No te quise Lleva No te quise El mundo No te quise No te quise No te quise Porque mi corazón Lo de tu amor ¡Solidám! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!